Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio. Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, a Montgomery al Día y, como de costumbre, su servidora, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta, querida Patricia. Estoy regreso de mi capital del sol, de vuelta de Miami. Qué rico la pasamos por allá, por mi otro pueblo, como digo yo. Te ves bronceadita, o sea, de envidia buena que tengo yo. Déjame decirte que acá me estaba preguntando, André, el camarógrafo, que si el agua estaba templadita o fría. Estaba espectacular. De verdad que tuvimos un tiempo de refrigerio bastante bueno. Y pues ya, acá, de nuevo, a la carga una vez más. Hoy tenemos como invitado en nuestro programa, como de costumbre, al director, fíjese, del Departamento de Servicios Generales del Condado de Montgomery. ¿Qué es ese departamento en particular? Bueno, ese es el departamento que administra y, básicamente, le entrega a ustedes todos aquellos contratos gubernamentales. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí esta tarde. Es mi placer. Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Bueno. Bueno. David también ama Miami, ¿verdad? Yo amo Miami. Qué gran ciudad. Estaba diciendo a los escuchadores de radio que he pasado mi pequeña semana en Miami. Fue un buen momento. Y sé que te amabas mi ciudad. Así que cada vez que te dé, él también visita la capital del sol y se da su viajecito al sur de la Florida. Pero bueno, tomando materia un poco más seria, tenemos a David en el día de hoy acá porque nos va a estar hablando precisamente de lo que hace el departamento de él y cómo usted puede, pues, llegar a tener esos contratos con el gobierno local, el gobierno del condado de Montgomery. No estamos hablando del gobierno federal. Ese está cerrado en el día de hoy. Estamos hablando de Montgomery, que sí está abierto for business. Montgomery County is open for business today. We don't have those problems. No, it's open and conducting business. Absolutely. Así es la cuestión. Así que tome lápiz y papel, como le recomendamos siempre, porque David nos va a estar dando información de mucha importancia, sobre todo para aquellas personas que tienen pequeñas empresas y que buscan hacer negocios con nuestro condado. Querida Patricia, vamos a tomar esa pausa comercial y en cuanto regresemos, vamos a estar conversando con David Rice. No se vayan. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Bueno, entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y muy bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en esta sintonía. Como dijimos en la apertura, el condado de Montgomery está abierto. Está abierto para continuar las operaciones y también negocios. Y como anuncié, tenemos acá de invitado en el día de hoy a David Dice, quien es el director del Departamento de Servicios Generales. David, just to get started, tell us what the role of your department within the county is. Well, the Department of General Services is much like the Federal General Services Administration. Es muy similar a lo que es el Departamento Federal de Administración de Servicios Generales a nivel del gobierno federal de los Estados Unidos. Y básicamente, igual que el GSA del gobierno federal, pues estamos en relación a todo lo que tiene que ver con el gobierno local del condado. Tenemos contacto directo a veces con los residentes, pero por la mayor parte de nuestro trabajo se desenvuelve en el hecho de lidiar con los servicios que ofrecen los departamentos. Take an example, un ejemplo, por favor. Well, I could, why don't we, let me just tick down a list of some of the things that we do, and you can let folks know. Déjame, déjame más o menos detallar la lista de las cosas que nosotros hacemos para que las personas puedan saber. Vamos a dejarles saber. Por ejemplo, nosotros somos los que compramos todos los servicios y productos utilizados por el gobierno del condado. Y eso es aproximadamente mil millones de dólares anualmente. Mantenemos todos los que son las flotas, los vehículos relacionados con la seguridad pública y el transporte del condado. O sea, el mantenimiento de que son buses and police cars and all this. Los autobuses, las patrullas de la policía, todos los que son los vehículos del condado, ellos le dan el mantenimiento. Andale, people love to hear that, incluyendo las maquinarias, los equipos para apartar la nieve. In fact, we've just purchased a couple dozen new snow plows. That's good news. Hopefully we won't have much snow, but it's good news. De hecho, pues ellos han hecho la compra oficial de aproximadamente una docena de equipos nuevos para apartar la nieve cuando llegue la temporada invernal. Y tiene que ver esto con el hecho de que muchos de nuestros vehículos fueron algo dañados a consecuencia de aquel gran temporal de nieve que tuvimos un par de años atrás. Y gracias, bueno, al trabajo que hicieron los, el personal de mantenimiento y de ingeniería de la zona metropolitana, pues pudimos mantener aproximadamente un 98% de la flota intacta en buenas condiciones. Y nosotros también somos los que diseñamos y llevamos a cabo el desarrollo de la construcción de toda la infraestructura de edificios del condado. De hecho, este año en particular vamos a llevar a cabo la apertura de la nueva biblioteca en la ciudad de Gaithersburg. También la biblioteca de Olney. Y también pues recientemente hicimos la apertura oficial del centro recreacional de la zona de Plumgard, que eso también está en la ciudad de Gaithersburg. Y también este año pues se llevó a cabo la apertura del centro recreacional en la zona de White Oak. Beautiful state-of-the-art facility. Sí, es un edificio que no solamente fue, pues, tecnológicamente muy avanzado, sino que también cumple con las normas ambientalistas de lo que en el día de hoy se conoce como la construcción green, verde, que tiene que ver con conservación del medio ambiente desde la electricidad hasta, qué sé yo, tener jardines en los techos de los edificios. And it is the county executive's commitment that we build sustainable buildings. It is the law, but we try and do more than what the law requires. El Ejecutivo Leggett tiene un compromiso de que todos estos edificios nuevos, las nuevas construcciones, pues, sean sostenibles de forma ambientalista. Y nosotros vamos más allá de lo que exige la ley en cuanto a cumplir con estas normas. Durante este periodo de tiempo que ha servido el Ejecutivo Leggett como Ejecutivo, se ha culminado, se ha completado la construcción de 35 edificios. Y fíjese que esto ha ocurrido durante el periodo de la recesión más profundo, tiempos más difíciles financieramente. Y tenemos aproximadamente unos 37 proyectos que están en la etapa de diseño y que se van a construir también. Can you give us a little bit of those? Where are those coming up? Well, we have the Silver Spring Library Project. El proyecto de la Biblioteca de Silver Spring, which is, it's already going up. I already saw things going up. Eso se está construyendo. Very well. Yeah, and we completed a couple years ago the Silver Spring Civic Building in Veterans Plaza nearby. El centro, que siempre hablamos acá de las actividades que se llevan a cabo en el edificio cívico de Silver Spring, donde está la Plaza de los Veteranos, pues, esto fue construcción a través de esta oficina en particular. We have a new police station in the third district of White Oak area. El distrito número tres del departamento de la policía, pues, va a haber en la zona de White Oak con una estación policíaca nueva. New fire station in the Gaithersburg-Travilla area. En la zona de la Travilla de Gaithersburg va a haber una estación de bomberos nueva también. Y también, pues, tenemos la planificación ya de varios edificios, estructuras relacionadas con el departamento de salud. Y renovaciones y la renovación de varios edificios ya existentes. O sea, que se encargan básicamente de lo que es el desarrollo de las obras, de las infraestructuras, los edificios pertinentes relacionados con lo que es el cuerpo gubernamental. Eso es lo que hace. Now, the next question, David, should be, if I'm a contractor, minority contractor, how do I get some of that business? ¿Cómo hago negocios so that I can help you build all those wonderful buildings you're building? Well, as a matter of fact, the Department of General Services also manages the county's business and socioeconomic program. So let's talk about those. Vamos a hablar de otro componente en que ellos manejan y administran, que es el desarrollo socioeconómico. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar de las licitaciones y contratos con el condado. Because we not only build the county's buildings, we also maintain their buildings. Exactamente. No solamente, pues, los construimos los edificios, sino que también los mantenemos. And that's about 400 buildings. Y eso es aproximadamente unos 400 edificios solamente en el condado de Montgomery, just in Montgomery County. Just in Montgomery County. We own about 270 buildings and maintain about another 130. Tenemos la propiedad. Somos dueños de aproximadamente unos 270 edificios. Whether by lease or as the landlord or as a tenant. Exacto. Ya sea que seamos inquilinos o que seamos los propietarios. Y también, pues, le damos, mantenemos otros 230 edificios. También que le damos el sistema de mantenimiento. So how do I get on the ballgame here and if I have a cleaning company or some sort of company I want to do business, how do we do it? Well, the county executive is very much committed to working with and contracting with Montgomery County-based businesses and minority businesses. Este compromiso es existente por parte de la administración del Ejecutivo Legge de contratar y hacer negocios con empresas que no solamente tengan su sede en el condado de Montgomery, pero que también sean propiedad de minorías. So working with the county council a few years ago, en colaboración con el consejo del condado hace unos años atrás, some economic-based legislation was passed for local small businesses. Se aprobaron, pues, se aprobaron medidas para apoyar a las empresas pequeñas locales. Y esto, el condado, pues, requiere que el 20% de todo lo que hagamos en contratación, pues, que vaya directamente a los pequeños negocios localizados en el condado de Montgomery. Y de esto hemos hablado ya muchísimas veces acá en este programa. We talked about this in the program, in this show, in the radio show several times before. But people are a little, for some reason, it doesn't quite happen. Well, as a matter of fact, in FY13, the fiscal year that just ended in June, over 21% of our eligible contracts went to local small businesses. En el año fiscal que acaba de culminar, en el mes de junio, en el año fiscal del 2013, aproximadamente el 21% de toda nuestra contratación fueron directamente a pequeños negocios localizados acá en el condado de Montgomery. And so, and that's, that was about $40 million worth of contracts. Es aproximadamente unos 40, you said 40, 4-0. 4-0. 40 millones de dólares en contratos con el condado. Now, one of the things that businesses, two ways that businesses can make use of the county's contracting opportunities is direct contracting. Hay dos formas en las cuales las empresas pueden hacer contratación directamente con el condado. Y hay dos formas. Una es directamente, how do you define direct? Versus subcontracting. O de subcontratado. So, a direct contract would be a business has a contract directly with the county. El directo quiere decir que su empresa tiene el contrato directamente con el condado. Subcontract would be going through a prime contractor. Y el subcontratar es que usted, pues, va a través de alguien que ya tiene el contrato principal, lo que se llama en inglés, un prime contractor. Now, if businesses and individuals want to get a record of and see how the county is doing, we do post our annual reports on the website. Exacto. Si ustedes, como residentes del condado, quieren enterarse exactamente de dónde va el dinero, quiénes son los que tienen el dinero, quiénes tienen esos contratos, pues, básicamente, el condado hace un informe anual, el cual está perembne en la página en el sitio de internet. It's always there. We can find it any time of the year. It is there all the time. Siempre está ahí. Using the county's web address with the forward slash L-S-B-R-P. Exactamente. Eso usted lo encuentra en el sitio de internet del condado, la página que ya le digo que tiene que tenerla escrita en una notita ahí pegada en su nevera. Montgomery County, MD.gov, diagonal, la letra L-S-B-R-P. Diagonal, L-S-B-R-P. If they can't remember that, they could just do the forward slash D-G-S. Exacto. Y si es muy difícil el recordarse de eso, una vez más, Montgomery County MD.gov, diagonal, y entonces utiliza las siglas D-G-S, que es el Departamento de Servicios Generales. Now we contract three ways. We may do formal bids. Contratamos de tres maneras lo que es una licitación formal. Departamentos may do smaller informal solicitations. Departamentos independientes pueden hacer licitaciones un poco informales, que son más pequeñas. Y si es menos de 10,000 dólares, entonces lo que se hacen compras directas, que para eso no hace falta hacer una presentación de lo que sería como una subasta. Y, of course, for small businesses, that can be real bread and butter contract. Exacto. Para algunas de las pequeñas empresas, una contrata de menos de 10,000 dólares, 9,999, pudiera ser, pues, sustancial. So my office of business relations and compliance, Grace Denno, whom you've spoken with before. Yeah, she was here a couple weeks ago, right? Grace was here a couple weeks ago. La oficina mía que se dedica específicamente a que nosotros estemos cumpliendo con todas estas medidas. Estamos tratando y trabajando muy arduamente, tratando de, pues, crear esta conexión entre lo que es las agencias del condado con los empresarios o las empresas a través del condado. So when businesses want to make themselves known, Grace is the person to contact and we'll create, she'll actually host networking and matchmaking events. Cuando las personas quieren llegarse a dar a conocer o que quieren enterarse mejor, pues, esta muchacha, Grace Denno, que la tuvimos acá hace un par de semanas en el programa, es la persona más indicada para que ustedes puedan contactarse con ella y que le explique bien lo que es el caminar, el andar, el navegar a través de este proceso para llegar a dar a conocer los productos y servicios que quizás ustedes vendan. Exacto. El reto principal que tenemos es el saber que ustedes existen, que existe el negocio que puede otorgar el servicio o el producto. El Departamento de Desarrollo Económico, como ustedes saben, estiman que hay aproximadamente unos 30,000 negocios, pequeños negocios acá. Exactamente. Y nosotros tenemos inscritos en lo que es nuestra base de datos aproximadamente 1,000. Escuchen, 1,000 de 30,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no se ha inscrito, pues lo tiene que hacer. Le voy a dar ese sitio de internet una vez más. Montgomery County, md.gov, diagonal, g, d, g, s. Montgomery County, md.gov, diagonal, d, g, s. Patricia, escríbelo por ahí porque después las personas te llaman preguntando cuál es el sitio de internet. Montgomery County, md.gov, diagonal, d, g, s. Es la oficina de servicios generales. We want to do business with local businesses. It's been my experience that we get great service and great quality from local businesses. Pues nosotros queremos hacer negocios, obviamente, con las empresas localizadas acá en el condado. Historialmente sabemos de que recibimos buenos servicios y buenos productos cuando trabajamos directamente con las personas acá en el condado. Pero necesitamos saber dónde usted está. Como digo a los negocios, te garantizaré un contrato, pero te puedo garantizar una oportunidad. Exactamente. Como le digo yo, a los pequeños negocios, yo no te puedo garantizar un contrato, pero te puedo garantizar una oportunidad. Y así, para hacer eso, nuevamente, formalmente advirtamos las solicitudes. Exactamente. Pues nosotros siempre estamos publicando, sobre todo en el sitio de internet, las oportunidades que existen. Y también, pues, la oficina de esta subdivisión de mi oficina, que es la que maneja la muchacha Grace Dano, básicamente están tratando de que las personas se enteren y lleguen. Montgomery County, md.gov, diagonal, d, g, s. Si usted tiene una pequeña empresa en el día de hoy y usted aún no se ha inscrito como empresa minoritaria, las cifras son alarmantes. 30,000 negocios y solamente 1,000 inscritos. Si usted no se entera y no sabe dónde están las oportunidades, no puede participar y tiene que participar. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿el condado compra lo que yo vendo, mi producto o mi servicio? Y lo más posible en este condado que ofrece una diversidad de servicios a una comunidad tan diversa, lo más posible es que sí, que lo que usted ofrezca, nosotros lo compramos. Now, some of the other information you can find on our website is a list of all of the purchases and contracts that we've made in the last year. Otro, un dato muy interesante donde usted quizás una vez más se pregunta, bueno, ¿este condado de Montgomery compra mi servicio, compra mi producto? Usted se va al sitio de internet y ahí está la lista pública de todos los servicios y todos los productos que hemos comprado en el pasado. La oficina de licitaciones, pues, tienen que otorgar un informe, el cual publica abiertamente todas las compras que se han hecho. Lo que tú no quisieras encontrar ahí es simplemente a tu competidor, aquella empresa que es tu competencia. I don't want my competitors there. Yeah, you want your name on that list. Exacto, no la competencia, sino el nombre de la empresa de uno. Así que ya sabemos, Montgomery County, tmd.gov, diagonal, DGS. No lo deje para mañana, hágalo hoy. Y nosotros básicamente es abogamos, servimos de abogados para abrir las puertas con cualquiera de las oficinas del condado, del gobierno local. Cualquier reto, nosotros estamos ahí para abrirle la puerta. Once I have that contract, you're still overseeing that contract. Well, we're your advocate. The departments, each department will administer the contract for the services that they have. Cada departamento administra el contrato para los servicios que usted le está ofreciendo. But I encourage businesses to contact us if they encounter any struggles. Y por supuesto, nosotros siempre le pedimos a todos los negocios que ya tienen contratos con nosotros, con el gobierno, es que si hay algún problema, que directamente vengan a nosotros porque nosotros abogamos por ellos. David, I have Julie from County Council on the line. And let me have her come in for a few minutes so that she can give us some news and council news. And we'll be right back with you. Julie, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Estás en la línea? Hola, Lorna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias. Breve. Lo más que puedas decir, lo más breve posible, Julie. Rapidito, te cuento que el concejal Elrich hoy introdujo un proyecto de ley para subir el salario mínimo en el condado de Montgomery a 11 dólares con 50 centavos la hora. Y esto lo hizo en conjunto con el Distrito de Colombia y Prince George, que van a estar haciendo lo mismo. También tuvimos un avance de la Oficina de Salud del Condado, con lo cual se siguió conversando acerca de la reforma de salud y lo importante que hay servicios de prevención que se pueden obtener con esta nueva etapa de reforma de salud. Y por último, quería conversarte acerca de, ayer el concejal Leventail y el concejal Craig Rice estuvieron reunidos con algunas ONGs, con algunos oficiales del gobierno, para recordarle a la gente que a partir de hoy, especialmente a los vendedores, la venta de marihuana sintética es un crimen, es ya parte de la ley de Maryland y se va a penalizar. Así que básicamente esas son las tres cositas que quería comentarles para el día de hoy. Muchísimas gracias, Julie. Una pregunta rapidito. El concejal Mark Ehrlich tiene apoyo dentro del consejo para el incremento este salarial de 11.50 por hora? Pues, sí tiene el apoyo del consejo, sí. Ok, pues muy bien. Muchísimas gracias, Julie. Y buenas tardes. Será entonces hasta la semana próxima. Ok, hasta luego. Julie was telling just about the bill that was introduced by Councilmember Mark Ehrlich regarding the minimum wage in the county to be raised to $11.50. We do. We manage and enforce the program for workers both on service and construction contracts with the county. Nosotros somos los que mantenemos el ojo sobre lo que tiene que ver los salarios de los empleados contratados para los servicios y sobre todo la construcción. Hay una ley, hay dos leyes. La primera es la ley de vivir de salario. Y la otra es la que prevalece sobre el salario. A prevailing wage is called what it is because it governs a number of wages on construction projects. Y esta, la que prevale, se llama así precisamente porque es la que determina cuáles van a ser los salarios, sobre todo en lo que es obras de construcción. Exacto, mientras que los salarios en otros tipos de profesiones, pues eso varía, fluctúa dependiendo en las habilidades y la experiencia. Y básicamente la que es la ley de salario mínimo, esta es la que prevalece en cuanto a lo que tiene que ver con los que ofrecen servicios. Y ese servicio range es everything from technology, desde tecnología hasta lo que es, ¿cómo es que se dice landscaping? Siempre se me olvida, de podar los árboles, jardinería. Esa es la palabra. Ya sean servicios profesionales o servicios no profesionales. Y bajo la ley de la vivienda de la vivienda, la vivienda se establece hace un número de años y se ajusta cada año por el ajuste de la vivienda. Y eso pues estaba establecido por el condado y cada año pues se va aumentando dependiendo de cómo fluctúa el costo de la vida anualmente. Y eso aplica a todos aquellos que laboren, que hagan trabajo en contratos con el condado. ¿Tú aplica? Exacto, eso aplica ya sea que sean contratos directamente con el condado a través de empleadores. Cuando trabajas, y cuando usted trabaja con un contrato del condado, pues usted tiene que pagar el mínimo, el salario mínimo. Y en el current fiscal year, ¿cuánto es eso? Starting on July 1st, that is $13.95 an hour. Para aquellos que tengan empleados a través de un contrato del condado. Part-time or full-time, it doesn't matter? It does not matter. No importa si es a tiempo parcial o tiempo completo. David, it's $2.29. Oh no, the time passed too fast. It won by rather quickly. Any final thoughts that you want to get out there? Well, I think, again, based on what we've talked about, I think the listeners can understand that we do an awful lot for the county. We're also trying to help businesses and workers in the county. So if you have any questions, contact us. Básicamente, por lo que hemos describido aquí a un poquito en la materia, pueden darse cuenta que nosotros no solamente desarrollamos muchos proyectos, hacemos muchos proyectos, pero que a la misma vez tenemos un gran interés en hacer contrataciones con las personas que tienen negocios acá en el condado. Thank you for being here today. My pleasure. I enjoyed it. You'll be back because there's so much of your office. He'll be back with us. Como dijo acá el director del departamento, eso no garantiza un contrato, pero garantiza la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. El programa se fue bien rápido en el día de hoy. Siempre recordándoles una vez más que para cualquier información, visite nuestro sitio de internet, Montgomery County MD.gov, o llame a nuestro centro de operadoras, marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. They're saying goodbye to us. I gotta go. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y será entonces, hasta la semana próxima. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía. Y será entonces hasta el próximo martes, a la misma hora, por esta su emisora. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios.